Por su parte pirata en su reducto, con la incorporación de 12 figuras de nuestro medio, buscará lograr otro título en esta presente temporada. Nene García de Rosa confía en sus dirigidos. Un partido difícil como van a ser los tres partidos, pero hemos entrenado bien, estamos tranquilos. El equipo ya demostró que puede, que está ahí, fue sin lugar a duda el equipo más parejo del año, lo demuestra la tabla de posición, lo demuestra nosotros cinco partidos antes, ya estábamos matemáticamente adentro de la liguilla, dos fechantes éramos campeón del anual. Claro, eso después lo tenés que demostrar en la liguilla, que es un campeonato corto, pero vamos a apostar a todo con la tranquilidad de que si no nos va bien tenemos una final. De las dos incorporaciones, ¿ya hay un vínculo con el resto del plantel? Sí, ya hace días que están entrenando, primero se elige el jugador y que el plantel esté de acuerdo, porque tampoco vamos a traer para dividir un plantel, que luchó tanto, lo que pasa es que teníamos que traer porque no completábamos el banco, los últimos partidos fuimos con 15, 16 jugadores, nunca completábamos y en estos partidos hay que completar, más que cuando se puede jugar, hay la posibilidad de que se juegue un miércoles y un domingo. Gutiérrez y González, las incorporaciones, ¿son titulares o tienen que pelear el lugar? No, ellos vienen para sumar, ellos vienen para sumar, pero no descarta que puedan entrar de titular o como ir al banco, eso ellos tienen claro que es así, el grupo tiene claro que es así, eso lo decido y depende del rival, porque según el rival es el esquema que usamos. ¿Suspendidos o lesionados? No, suspendidos no, pero sí, Guille Dacol, que venía haciendo un muy buen año, viajó a Montevideo, no sé si va a volver o va a llegar a jugar la liguilla, pero ese por ahora es el que está descartado, porque tenemos sentido a Pablo da Rosa, más conocido por el Polenta, y creo que solo porque Enzo Pérez, que estaba sentido, ya está entrenando con el grupo.